Música Con el Plan Nacional de Igualdad Cultural queremos garantizar el derecho a la cultura a todos los argentinos y para eso creamos 13 estaciones de producción y exhibición en teatros y centros culturales que permiten el registro y la emisión de obras en vivo y en directo en alta definición para todo el país Organizamos concursos de fomento para la innovación en las artes y las industrias culturales Todos venimos del barro, cuando nos quebramos queremos volver En los que se inscribieron más de 11.000 argentinos que podrán generar más de 600 oportunidades de financiamiento para artistas emergentes Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Igualdad Cultural e Inclusión en la Diversidad, hoy en vivo y en directo En el primer año de trabajo realizamos más de 400 eventos, transmitimos más de 600 horas de producciones culturales Y una canción para viajar Les quiero agradecer muy especialmente al programa Igualdad Cultural que hace posible que estas cosas estén en la calle para quienes se les dé la gana La gente la verdad que está increíble pasándola bien con todos los bolivianos y residentes también bolivianos Y más de 1.350.000 argentinos disfrutaron los espectáculos en vivo y en directo A través de la televisión digital abierta, de aire, que recupera así su carácter de servicio público No quiero olvidarme de recordarles que pueden ingresar a www.igualdadcultural.gov.ar porque allí también pueden compartir este espectáculo de manera absolutamente libre y gratuita Con cosas que luego no pueden manejar Los municipios de todo el país están presentando proyectos para renovar y poner en valor espacios culturales y para crear nuevas estaciones de producción y exhibición Igualdad cultural Estamos saliendo por ahí en este momento Un canto conmigo La isla del sol Yendo a la casa de también Que camino por el boulevard Estaba en llamas cuando me acosté En este programa de igualdad cultural se logra hacer lo que es un sueño Hace años de muchos hombres enrolados en el arte y en la cultura Con la certeza que este es el país Es nuestro país y que también se pueden lograr las cosas desde aquí Yo lo repito y lo digo y me lo repito a mí mismo Qué suerte poder vivir en mi país Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me esquivas la pared Solo quiero estar entre tu piel Lo siento también Lo siento también Lo siento también Lo siento tan padre Lo siento Echo